A ti mi grandota Recuerdo la tarde que por vez primera Yo miré tus ojos de color café Al instante di que me gusta y la quiero Y ahí pa' acá te adoro con toda mi fe Si algún día el destino quiere castigarme Negándome todo lo que sea de ti Yo sin tu cariño no quiero la vida Que me parta un rayo si no eres de mí Con la luz del día a ti te comparo Y alumbrando el mundo lo podemos ver Si duermo te sueño despierto y te miro Para mí eres todo mi vida y mi ser Tu carita de ángel siempre está sonriente Tu linda boquita que invita a besar Tus cejas tan lindas que adornan tus ojos En los cuales siempre me quiero mirar